Amigos, ¿cómo están? Espero que estén demasiado bien, yo estoy muy contenta de estar otro día más aquí con ustedes, pero bueno, oigan, he estado muy emocionada por subir este capítulo, de verdad, ya sé que no se lo subí luego, luego, pero es para echarle un poco más de emoción, el capítulo anterior estuvo demasiado bueno, buenísimo, pero bueno, ya no los voy a hacer esperar tanto porque sé que sufrieron sin mi ausencia, yo también los extrañé, pero bueno, vamos a comenzar, espero que disfruten mucho este video y recuerda que tengo otros dos canales por si quieres ir a seguirme por allá, Nayeli Vlogs y... ¿cómo se llama el otro? Nayeli Griffin, pero bueno, así que vamos a comenzar, espero que te guste mucho este video y si es así, pues déjate un like y suscríbete y no te olvides de compartir este video, así que bueno, vamos a comenzar. Entonces, después de ser acusado, mi esposa se quedó sin empleo y tuvo una crisis nerviosa, y como si eso no bastara a uno de mis hijos, le robó la novia a su hermano, lo que lo hizo huir y enlistarse en el ejército. ¡Izquierda! ¡Derecha! Y no sabemos dónde está. ¡Entramos a Espacio Aéreo Afgano! ¡No lo olvides! ¡Jala el cordón verde antes del verde claro! Lo que nos tiene a todos muy preocupados. Y uno se siente muy impotente, ¿entiendes? Oiga, yo no pongo los precios, señor. Cuatro billetes por caja, déjelo o tómelo. Ay, está bien. Quiero una de menta. Se pasa, no sé, ya contándole toda su vida a la niñita, pero bueno. Presentamos, Riz vuelve a casa. No tiene que ser una sorpresa de atún, puede ser de carne o de pollo, pero habrá una sorpresa de por medio. Queremos que mi mamá prepare la cena. Lo siento. Fue a hablar con un administrador del ejército sobre Riz y tardará unas horas. ¡Quítenme las manos de encima! ¡Su autoridad termina donde empieza mi propiedad! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Destruyó por completo una oficina, hizo amenazas explícitas contra las fuerzas armadas, atacó mi región genital y capturó a la misma. Escuchen, ¿puede haber una manera de arreglar esto? Señor, sí. Con dos dólares, ¿es en serio? O sea, ¿no pude ofrecer algo mejor que dos dólares? Al parecer sí eran dos dólares, ¿no? O sea, pero... ¡Ay, no! Se acerca a 500 metros de mi perímetro. Se me autorizó a usar la fuerza. Está bien. Mamá, ¿qué pasó? Te diré lo que pasó. Les dije que mi hijo menor de edad se enlistó en el ejército bajo un nombre falso y fue enviado a combatir. ¿Y sabes qué dijeron? Dijeron, si averigua qué nombre usó, lo podemos devolver en seis meses. ¡Seis meses! ¿Cómo que seis meses? O sea, va a ser como una tortura para ella, ¿saben? Y aparte no me gusta esa voz que está en ese doblaje. O sea, me gustaba más la voz de las otras temporadas. Así como que se parece un poco a la voz que tenía su mamá en las otras temporadas. Pero bueno. ¡Ay, no! Pobre Riz. Seis meses, imagínense. ¡Nos lo pueden devolver en seis meses! No sé si está molesta porque lo matará o porque alguien más lo hará por ella. Así que trata de relajarte, cielo. Que dejarás tus sueños en la palma otra vez y cálmate y que... Y todo por culpa de más. El ejército... No confío en el ejército. Por lo tanto, esta familia lo buscará. Y no confío en esta familia, por lo tanto, yo lo buscaré. Ups. Dos corazones de una estrella de bronce. Y me imploró como un bebé. El ejército. ¿Qué esperan de alguien que le da un arma a Riz? ¡Ah, claro! ¡Es culpa del ejército que maten a tu hermano! No, Lois. No podemos culpar a Malcom por robarle la novia a Riz y provocar esta tragedia. Sí, sí. De hecho, sí fue su culpa. Así que... Ni modo. Que lo culpen, que lo castiguen. A su edad no son más que una lluvia de hormonas y un asqueroso egocentrismo. Todos son unas bestias inmorales. ¡No lo defiendas, Hyle! ¡Ayúdame a preparar la cena! Es que de hecho sí que... Tenías albondigón de malas. Gracias. No me preocupa, Riz. Solo tiene que esconderse y no hacer nada estúpido. ¡Ay, Dios! Estamos hablando de Miss Lewis y Romo Riz, así que se puede esperar todo. Así que esperemos que al menos se salve, ¿no? Soy una máquina de combate afinada. Soy una máquina de combate afinada. Soy un robot. Los robots son geniales. Linterna verde. Lucho con uno. Me gusta la linterna verde. ¿Y el pastel? Pastel. Pastel. Y todo eso, mientras caen en paracaídos, o sea, en vez de que se asombre, no sé, algo así más emocionante. Piensa en pastel, claro que sí. Pastel. ¿Por qué pienso en pastel? Tenía que pensar en otra cosa. ¿Rimaba con pastel? ¿Hotel? ¿Miel? ¿Papel? Pastel. Pastel. ¿Pastel? No. Pastel. Linterna verde. Robot de combate. Máquina de combate. Afinada. Soy una máquina de combate. Soy una máquina de combate afinada. Soy una máquina de combate afinada. ¡Cúbrele! 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 Al menos esperemos, de verdad, esperemos que no haga nada tonto. O sea, de verdad, no. O sea, es que no. ¿Por qué Riz? ¿Por qué tuvo que ir él? ¡Cúbrele! 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 Ya está huyendo, así que... ¿Qué es eso? Hice una lista de todo lo malo que me ha hecho Riz. ¿Una lista? ¿Es para no sentirse tan culpable, tal vez? Estoy harto de tener que defenderme. No importa lo que le hice a Riz, él me ha hecho cosas peores. Y todo está aquí, en esta lista. Entonces se valen las listas. La mía empieza en enero del 95. ¿Qué tal la tuya? ¿Qué? 3 de octubre del 96, mi primera pizza de puños. 10 de julio del 97, mi primer pellizco atómico. El moretón del 99, dentista del jardín. La rosquilla encendida, eso es peor que robarte tu novia, ¿no? Oh, oh, pues no creo que sea así. Ay, es que la traición, o sea, la traición siento que es lo que puede más, ¿no? Aunque se golpeen y todo, o sea, siento que Malcom nunca lo traicionó de esa manera, ¿saben? O sea, hoy no. No lo sé. ¿Estabas enamorado de esa rosquilla? Cierra la boca, Duy. Tenía derecho. Es más, me lo debía. Entonces si mueres, estarán a mano. ¡Yo no dije que morirá! Malcom, casi se mata con un cortaúñas. Solo dije que se merece todo lo que le toque. Uh-oh. No, no es cierto. Eso es algo que diría Riz. Yo no soy Riz. Si él es horrible, yo también debo serlo. Yo soy mejor. Vaya, eres fratricida y además cretino. Me encanta, Duy, que siempre le dice las cosas como son. Es muy agradable. Genial. Ah, disculpe. Hola, Sargento Rick. Tal vez pueda ayudarme. Mi hijo es menor de edad y creo que pudieron haberlo reclutado. Mire, es el... Ah, sí, el raso sónico. Oh, sí. Déjeme ver. El raso sónico. Lo enviaron al fuerte Roberts. Le daré la dirección. Ah, se lo agradezco. De veras, no entiendo lo que pudo orillarlo a una locura como esta. La verdad es que el ejército de hoy tiene un paquete muy atractivo. Salario competitivo, prestaciones, universidad. Ay, no, que no piense también en que se quiera unir al ejército, ¿saben? Imagínense, jalarle al ejército. Estaría increíble, pero no duraría ni un minuto. Lois, no he firmado nada. Solo escúchame. Son dos fines de semana al mes y calificaríamos para un préstamo hipotecario. Sí, hay una ligera posibilidad de servicio activo, pero el sargento Rick espera que los eventos globales se estabilicen en meses. Hospital de Veteranos. Ay, no, pobrecitos, ¿por qué pasan esas escenas, ¿saben? Disculpe. ¿Te quieres? Soy Malcom. Me toca lunes, miércoles y viernes de 3 a 7. Nadie se ofrece aquí. Todos van al glamoroso trabajo de la unidad de quemaduras. Solo quiero ayudar a los veteranos. ¿En serio? ¿Crees que puedes ayudar por aquí? ¿Qué tal si le das al señor Coros un baño de esponja? Claro. ¿Por qué está haciendo esto mal, como saben? O sea, no entiendo. Yo creo que como para no sentir tanta culpa de que él fue o casi no querés estuviera en el rejecito, pero no entiendo por qué va a ser eso. ¿O prefieres cortarle las uñas de los pies al señor Dittmar? Lo haré. O puedes empezar vaciando cómodos y tronando ampollas. Oiga, creo que puedo ahorrarnos tiempo a ambos. Así es como me imagino esto. Usted pensará en labores cada vez peores, ¿y sabe qué? Las llevaré a cabo. Todas, sin importar nada. Porque no importa, tengo mis razones. Así que adelante, usted ordene. Eso le quita un poco de diversión, pero está bien. Empieza con las lavativas del señor Cleckman. Será un placer, madame. ¿Por qué le está haciendo? Siento yo que es como por no sentir tanta culpa o algo así. Porque no sé, se me hace muy extraño que actúe así. Genial, ahora se viste de mujer para pasar desapercibido. Claro que sí. Ay, no puede ser. Fuerte Roberts. Señora, ¿en qué puedo ayudarle? Se trata de mi hijo, Riz. Lo conocen como el Razo Sónico. El Razo Sónico. Es que suena hasta como que cool, ¿saben? O sea, es muy imponente y chido. Suena cool, la verdad. Es que Riz, me encanta este capítulo. Está muy bueno hasta ahorita. ¿El Razo Sónico? Déjeme darle la mano. Este joven es el mejor soldado que este viejo perro haya tenido el privilegio de comandar. Quisiera tener cien más como él. Es un buen muchacho. Sí, bueno, estamos de acuerdo. Será un honor ayudarla en lo que sea. Usted dígame. El problema es que se enlistó bajo un nombre falso. Uyó de casa, ni siquiera tiene 18 años. Tengo que saber dónde está para encontrarlo y repatriarlo de inmediato. Lo siento, señora. No puedo ayudarla. Es clasificado. Lo lamento. ¿Cómo que clasificado? Uy, no, ya con eso, Lori, se va a poner en modo perris. Porque no le pueden decir a ella eso de su hijo. Si su hijo está en una misión secreta, y no digo que lo esté ni que exista alguna, pondría en riesgo dicha misión si es que hubiera alguna. Mis manos están atadas. Mire, sargento, no somos tan diferentes. Si lo piensa, tenemos el mismo trabajo. Controlar a un montón de muchachos irresponsables y soquetes, y convertirlos en algo medio útil para el mundo. Es un reto de verdad. Hace unos días, uno de mis hijos trató de planchar su camisa cuando la traía puesta. Uno mío interrumpió un ejercicio porque su rifle se le enterraba en el hombro. Ay, pobrecito. Ay, sí, me parece princesa casi, casi diciendo eso. Ay, este viejo. ¿Hizo que todos sufrieran por lo que hizo él? Desde luego, pero nunca dura, ¿o sí? Es inaudito el mucho castigo que requiere. Ay, ni me lo dije. Me sorprende hacer alguna otra cosa. Ah, intentado lo opuesto. ¿De qué habla? Dele a uno privilegios especiales sin razón alguna. ¿Cómo funciona? Ay, Dios mío. O sea, ya están hablando de tácticas y nuevos modos operando de hacer las cosas. O sea, no puedo creerlo. O sea, ya hasta le está dando consejos. Ay, no es que la verdad es que sí son bastante parecidos. Es muy bonito. Los otros no saben por qué tiene privilegios. Entonces hacen todo bien para ponerse a ritmo. Y el de los privilegios se vuelve suspicaz y paranoico y empieza a delatar a los holgazanes. Eso suena muy interesante. ¿Le importa si lo aplica? No, será un placer. Y otro bueno es dejar que piensen en sus propios castigos. Ejercita su creatividad y evita que se unan contra usted. Grandioso. O tome su desayuno, comida y cena y métalos en la licuadora hasta que quede una pasta gris y acabarán comiéndosela. Eso es divertido. Ay, no, eso ya está muy tétrico, ¿no? O sea, qué rollo con los... Es un artista. No, solamente una talentosa principiante. Quisiera ayudarle en verdad. Quisiera poder abrir esta gaveta y mostrarle la información que necesita. Pero no lo haré. Me siento tan frustrado que me dan ganas de mirar por esta ventana por, no sé, 120 segundos. Vaya, o sea, él le ayudó, ¿saben? O sea, se ayudaron mutuamente. O sea, pero qué buena onda es solo porque le dio ataque. ¿Cómo es posible que se esté casando riz con un hombre? Ay, se lo descubren. ¿Qué les pasa a todos? Están como zombies. Es el medicamento que deben tomar. Excepto Kowalski, él ya venía así. Oiga, no creo que deba darles tanto. Le estuve leyendo a Donaldson media hora y le salió una abeja de la nariz. Créeme, es mejor para todos tener estos hombres tan calmados como sea posible. No tiene sentido, ¿no? Son veteranos. Pero se me hace feo porque es como que están así, o sea, como que zombies y sin existir. Pero se imaginan si todos reaccionaran, o sea, son veteranos de soldados, o sea, wow. Oiga, Ed, ¿quiere jugar? Venga. ¿Sabe qué? Puede hacerlo. Tengo fe en usted, ¿sí? Lo voy a ayudar sin importar cuánto me tarde. Tal vez se siente ignorado aquí. Tal vez siente que no existe. Yo sé que existe, Ed. Déjeme ayudarle. No puedo creerlo. La verdad es mal con el Luis de estar ayudando, está perjudicando a todos. ¿Dónde habías estado? Te fuiste todo el día. No avisaste. Estaba muy preocupado. Tenía que comer, Luis. Soy un ser humano. Disculpe el retraso. Vine en autobús. Vendí el auto. ¿Qué? Compré un boleto de avión a Kabul y quedan 400 dólares. Te los daría para pagar la tarjeta, pero lo necesito para soborros. Iré a buscarlo. O sea, ni venden, o sea, o sea, ¿hasta dónde es el amor que le tiene el Luis o el labor o lo que sea que le tenga? Que vendió su camioneta, o sea, no, o sea, guau. O sea, va a ir hasta, no, o sea, lejísimas, Kabul. Ay, me inventen. ¿De qué estás hablando? No te irás así nada más. ¡Claro que lo haré! Hoy les compraré comidas congeladas que les durarán tres semanas y mañana volaré a Kabul. Y si no consigo nada con el ejército, contrataré a un intérprete y los lugareños me ayudarán. Si hace falta, me haré amiga de los caciques. Son muy organizados. Lo encontraré, Hal. ¿Cuándo salió un cucú de tu cabeza y empezó a cantar? Eso es lo que pasará, Hal. Lois, no puedes hacer esto. En algún momento tienes que dejar tu ego y dejárselo a los profesionales. ¡No lo haré! Lois, tienes una confianza loca y ardiente en ti misma que te ayuda a hacer maravillas. Y esta familia siempre depende de ella. Estaría perdido sin ella, pero a veces esa confianza loca y ardiente es muy, muy loca y ardiente. Tienes que aceptar que hay personas que pueden hacer cosas que tú no. Cirujanos, científicos, la señora del centro comercial que graba tu nombre en un grano de arroz. ¿Cómo lo hace? Nadie sabe. Cielo, Cielo, escucha. Pero es que, ay no, no, imagínense su desesperación de lo eso. Imagínense saber que su hijo, pero es que ya está hecho. O sea, se ha vendido la cabellita y ha vendido todo. O sea, ¿qué espera? Te doy mi absoluto permiso de no ser omnipotente. Sé que será difícil, pero todo va a estar bien. Estoy seguro. Sí, pues tenía que ser, obviamente, lo iba a desobedecer y no le iba a hacer caso y va a ser lo que ya guste. ¿Sarcy o Sarsy de dieta? Sarsy. ¿Es coca acaso? No lograré seguir adelante. ¿Esta es la manera de empezar tu mañana? ¿Es en serio que es un comercial de Mr. Waffles? ¿Señor Waffles? Riz, no puedes rendirte. Tienes que levantarte. Tienes que continuar. ¿Esa que no es la voz de Otto acaso? Me suena muy familiar. No saben lo que he pasado. Persecuciones, disparos, una boda. Y cuando notó que yo no era chica, no estaba decepcionado. Hijo, sé que es difícil, pero todo lo que vale la pena lo es. Cuando las ganancias estaban bajando, el señor Waffles se rindió. Por supuesto que no. Le puso más delicioso sabor a cada mordida. No puedo moverme. Tienes que moverte, Riz. Tienes que volver a casa con tu familia, tus amigos y a tu país. Esta gente no tiene idea de lo que es el desayuno. Usan el arroz de la noche anterior y lo convierten en una pasta delgada. ¿Esa es tu idea de un desayuno? No. ¿No quieres volver a probar mi delicioso sabor a mantequilla? Ay, no, el señor Waffles es tu animal espiritual. No es alguna pobrecita. Es que, ay, no. O sea, lo vamos a timar un Waffles. O sea, es que ya es otro nivel. Usted sabe que sí. Riz, escúchame. Ahora tengo 20% más zarzamoras en cada caja. Mis piernas. Se inflan con la mantequilla. Así son más jugosas y sabrosas. Ay, no. Cosa, ya voy. Estoy orgulloso de ti, hijo. ¿Qué le pasó a la señora Waffles? Era sexy. Sí, es cierto. Pero no aumentó la preferencia del producto en niñas de 3 a 18 años ni un solo punto. No, los imagínense que logré salir del sol. O sea, sin ayuda de Lois. O sea, estaría muy increíble. Pero no inventan. O sea, todo por la motivación del señor Waffles. Oh, my God. Eres bueno, soy interesante. Hospital de Veteranos. Enfermera. Ay, no puede ser. Es que imagínense. Pobre, rey. O sea, todo lo que ha tenido que pasar. Todo por culpa de Malcom. Ojalá que si regresa. Que ya le... Ahora sí le dé unos buenos guantas. Para que se le quite por todo lo que tuvo que pasar. Peterson, le quité a todos sus tranquilizantes y los tiré por el inodoro. ¿Qué? Vine aquí porque le debo esto a una persona. A un soldado como estos hombres. No vine a quedarme aquí sin hacer nada mientras destruye su espíritu con químicos. Él se merecía algo mejor y ellos también. ¿Cuál es tu problema? No puedes quitarle los sedantes, Malcom. Ay, no. Precisamente por eso. Porque son... Ya son ancianos veteranos. Imagínense que no han pasado. Ay, no puede ser. Es un caos. Esto y todo por culpa de Malcom. ¡No se peleen! ¡No se peleen! Excelente. No quiero saber qué pasó. Solo faltaba esto. Tu madre no está. Tu hermano está perdido. ¿Y sales a pelear a las calles? Lo lamento. Sí. Oye, espera. Es nuestra cena. Ay, no puedo creerlo. Este camino está muy bueno. O sea, los anteriores también estuvieron buenísimos. Vayan a verlos, por cierto, si no los han visto. Oye, buenas noticias. Dios decidió que no merezco rendirme. Tendré que cargar con esta culpa toda mi vida. Sí. Trato de componer un requiem para él. Pero es difícil estar triste con un bolígrafo de chispitas. Tal vez honramos a Riz equivocadamente. ¿De qué hablas? Riz nació cosas buenas ni ayudaba a la gente. Le gustaba romper cosas y destruirlas sin razón. Para honrar a Riz, deberíamos hacerlo a su manera. Claro. ¿Tienes algo en mente? Esto me interesó. ¿Una feria de arte? Imagina lo que hubiera hecho Riz con esto. Tendrán madera tallada, búhos de estambre, tienen móviles, maquillaje y hawaianas. Con eso harían de todo, Riz. Ay, no. Imagínense que se les muriera ahora sí. A ver, ¿qué harían? Un desastre ahora sí. Creo que lo piden a gritos. No sé. Abuelitas raperas. Déjame ver. Suélteme, por favor. Oigan, ¿cómo él va a saber que era su dios? Tiene cara de mono. Lo lamentarán. Si mi esposo sabe de esto, los hará pagar. Ay, sí es cierto. Tiene esposo. No me acordaba. Y lo sentirán de verdad. ¿Mamá? Se los agradezco mucho. Aquí tienen. En el nombre de Dios. ¿Qué estabas pensando? Claro, ya se había tardado. Pero, ¿saben? No se siente que en el fondo él extrañaba eso. Mírate, estás asqueroso. Tus uñas son una desgracia y robaste tumbas. La diversión se terminó, jovencito. Uy, tienes muchos problemas. No inventen, no. Le dio gusto. Feria de Arte. Y son pañales, genial. Ay, qué buena manera de despedirse de ser hermano, ¿saben? No puedo creer que puede estar muerto. Lo sé. Guau, este pañal pesa como dos kilos. Ojalá que Jamie supiera para qué sirvió. Es extraño. Parece que toda mi vida esperé que algo horrible le pasara a Riz. Y ya que le sucedió... Lo... Lo extrañas. Sí. No. Yo igual. O sea, imagínense que heredas escuchar a decir eso que lo extrañan. Guau, ahora sí se sorprendería demasiado. ¿Recuerdas cuando me afeitó las cejas y me las pegó para parecer siempre sorprendido? Fue genial. Sí, qué divertido, la neta. Recuerda su mirada de alegría en Navidad cuando rompía nuestros obsequios. Sin importar cuánto me esforzara, nunca logré que mamá se pusiera de ese tono de morado. Morado Riz. ¿Por qué no le dije algo especial antes de que...? No te lastimes así. Ay, qué bonito nos asustaron viendo en su dolor. Según ya perdé la Riz y si supieran que ya va a estar de vuelta, igual les va a hacer la vida imposible de nuevo. Este lo hubiera gustado. Me gustaría que él viera esto. También yo. ¡Riz! ¡No estás muerto! No puedo creerlo, Riz, me da gusto verte. Ya, ya, no me adulen. ¿Cómo funciona? Ah, mira, un control remoto. Y tomas un buen pañal. Toma, guardamos este. De cuando Jamie tuvo una infección. ¡Hola, Feria, adelante! ¡Ay, al fin regresó un rezo. ¡Qué bonito! Me gustó mucho. Las abuelas y venimos a decir. Las abuelas rapeamos y sabemos surgir. Yo, yo, yo. Las abuelas en casa. ¡Y la mejor rezo! ¡Yo, no! ¡Ay, Dios, amo esta nación! ¡Ay, qué bonito! A ver, qué bonito. ¡Ay, estuvo muy bonito este capítulo! ¡Ay, siendo de alguna fe de los tres mejores favoritos que he visto! Mis tres mejores favoritos fueron este y los otros dos que vimos. Pero bueno, si a ti también te gustó, pues déjame las abuelas, comentar, los cuelos de noche. Y nos vemos muy pronto en un video nuevo. Y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos. Bye. Esta serie que tanto nos fascina, la verdad es que Malcom, 10 de 10, la verdad. O sea, la puedo ver mil veces y nunca me voy a aburrir de ella. Pero bueno, espero que estén demasiado bien. Y bueno, vamos a comenzar. Si te gusta mucho este video, suscríbete y comparte este video con todos, todos tus amigos. Y recuerda que tengo otros dos canales donde subo Padre de Familia y Los Simpsons, por si quieres ir a seguirme por allá. Así que bueno, vamos a comenzar. ¡Diablos! ¡Oh, oh! ¿Alguien me está problemando? ¡Picasso! ¿Qué? ¿Cómo es eso posible que ni siquiera supo que había una obra de arte abajo? ¡Ay, Dios, tú rías! Hoy presentamos el regalo de Navidad de Hal. ¿Qué será? Aburrido, 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 aburrido. Malditas vacaciones navideñas, no hay nada que hacer. Si me preocupara algo, podría hacer eso. ¡Te lo perdiste! ¡Fue fabuloso! ¿Qué? A Rizal ocurrió lo más divertido, ir en bicicleta por el cementerio con los ojos cerrados, se estrelló con una lápida, voló por el aire, chocó con otra lápida y cayó en una tumba abierta. Estar ahí fue extrañamente pacífico, ahora ya no temo a la muerte. Estoy muerto de aburrimiento desde hace cuatro horas, ¿por qué no me invitaron? ¿No lo hicimos? No, pasaron junto a mí, creí que jugarían en la cochera. Ah, ni modo. No importa, pero mis sentimientos están... ¿Qué? ¿Va a hablar de sentimientos? Ay no, amigos, turbia, turbia, turbia. ¿Cómo va a hablar de sentimientos con sus hermanos? Estoy en problemas. ¿Tus qué están qué? Nada, olvídalo. ¿Alguien tiene sentimientos, Duy? No es cierto. Habrá que corregirlo. ¿Un abrazo? Aléjate de mí. Ay, escuche sus sentimientos. Ven acá. No sé decir que tener sentimientos en esta casa es peligroso. Mira, si le damos a Riz los walkie-talkies con solo dos canales, podemos mover ocho dólares de su montón al montón de Duy. Así Duy tendrá la figura del hombre araña que se pega a la pared. Ya tenemos bastante en las paredes. Duy puede vivir con el hombre araña normal. Solo procura que Malcom no tenga nada que... ¡Hal! No tenemos un montón para Jamie. Ay no. Pero saben, o sea, como que aún es que estén limitados, o sea, y todo, o sea, como que se organizan para darles un regalo a sus hijos, ¿saben? O sea, como que eso, como está padre, ¿no? Porque luego hay personas que no hacen nada así, o sea, no... Ay, qué bonito, ¿no? Que se esfuercen, o sea, humildemente, pero se esfuercen. ¡Ay, demonios! Jamie no tiene edad para saber que es Navidad. Podríamos hacernos de la vista del... ¡Ya! Esto es ridículo. ¡93 dólares para obsequios para cuatro niños! Es culpa nuestra, no ahorramos lo suficiente. ¿Qué querías hacer? Ya tuvimos los miércoles sin electricidad, la lotería del almuerzo, el baño familiar. Tranquilo, ya veremos qué hacer, solo divídelo en cuatro montones. ¡Hola! Mamá, buenas noticias, decidir a casa para Navidad después de todo. Cinco, cinco regalos de Navidad con... Casi no, con 93 dólares. Genial, 100 dólares para cinco. ¡Frasis, eso es genial! ¡Qué linda sorpresa que vendrás a casa para Navidad! Así va a estar toda la familia junta, intercambiando obsequios. ¿También piama? ¡Claro! ¡Ya queremos verlos! ¡Seis regalos! ¡No, no, no! ¡Cin 100 dólares! ¡Ay, no puede ser! ¡Pobrecitos, cómo la van a ser! ¡Quién sabe! ¡Ay, nosotros a ustedes! ¿Seis montones? Cinco. Piamma y Jamie compartirán. Piamma y Jamie. Creyó que nadie la vería, pero con su puerta golpeó mi auto. Podría decir que lo siente, señora. No tiene que usar ese tono. ¿Ah? Ni que se devaluara más su auto. ¡Ay, mugre vieja! ¿Qué le pasa? O sea, no deja... O sea, aunque sea un bochito, aunque sea un zurito, lo que sea. O sea, no va a valer menos por ser un carro así ya antigüito. ¡Esa vieja! ¿Qué le pasa? Lo siento. ¿Eh? ¡Qué sencillo! ¡Ay, no puede ser, amigos! Aunque ustedes no lo crean, eso pasa en la vida adulta. O sea, la verdad es que sí pasa. O sea, yo he visto cada cosa. O sea, de verdad, cada cosa. Y todo por ser así. ¡No! Y su cara de sí, perra. O sea, ¿saben? O sea, como que quién manda aquí... ¡Ay, esa vieja ya me cayó, ¿verdad? Pero ¿qué le pasa? ¿Cómo se pone a hacer esas cosas? O sea, solo le bastaba pedir una disculpa. ¡Ay, su carro! Echa más humo que nada, pero... ¡Ay, anda, eh! Lo importante es que anda a carro y no a pie. ¡No inventen! ¡No sé qué ruego con Lois! ¡Ya está cuco! ¡No! 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 ¡No sci-fi! ¡Ah, estucada en la escuela! ¡Ay, perdón! ¡Ay, me encanta! No sé. No. No puedo creerle, amiguita, que qué rollo con esto, o sea, me encanta la cara de satisfacción de las dos y como así, me pegaste, ahora yo voy. Que rollo con esas mujeres, o sea, ay no, es que luego, porque luego por esas acciones dicen que las mujeres estamos locas para manejar, pero no, o sea, es que, o sea, cómo se va a dejar, o sea, o todo, nada, ay no, ay no, qué se puede, ay no, pero imagínense qué bueno, o sea, estaría muy chido estar ahí, ¿no saben? O sea, como de espectador, viendo todo ese chismecito, ay no, qué emoción, pero no hagan eso, amigos, no destruyen su carro y no pongan en riesgo su vida, todo por ganar. No sé qué pasó, creo que deje de controlar mi cuerpo. Sí, no, 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 no sé, o sea, solo fue, no sé, desperté y ya estaba en otro lugar, ay no, falta que digan eso. Fue como una experiencia extracorporal y estaba viendo a esa mujer volverse loca y la mujer era yo, pero ¿sabes qué? Lo volvería a hacer, fue grandioso, casi valió la pena destruir mi auto. Cielo, lo importante es que no había policía cerca. Nadie dirá nada, esta es la mía, la mía contra las once mil de ustedes. Adiós. Entonces, por circunstancias imprevistas, estamos completamente en quiebra, por lo tanto... No habrá regalos por su culpa, ay no, mira, qué bendición, ¿no? O sea, por su culpa ya no va a haber regalos, de por sí tenían el presupuesto de militares, ahora ya no tienen nada. O proclamó algo. Esta será una Navidad de manualidades. No gastaremos dinero en obsequios, serán hechos en casa y por eso más personales y más sinceros. No podemos hacer eso. Ya nos habíamos tardado en hacer una Navidad de manualidades. Ustedes no aprecian estas fiestas, para ustedes no es otra cosa que una orgía de materialismo. Pero... ¡Sin peros! Ustedes convirtieron a su madre en una bomba de tiempo. Y darle gracias al cielo que no se desquitó con una inocente mujer. No, no. En la escuela sin competencia es de ver quién se arranca más de un solo gol. Ay, ese arbolito. O sea, hechos de papel. Ay, no puedo creerlo. Ay, pero eso está cool, ¿saben? O sea, independientemente de eso, está cool porque, o sea, como que ya sí se esfuerzan más en hacer las cosas y es algo que haces con las manos y a mí me gustan esos detalles, ¿saben? O sea, como que tú haces con tus propias manitas así. ¡Uy, qué bonito! Nuestro banquete de Navidad fue avena y pan para hamburguesas y ahora llevamos tres horas esperando a que papá salga de la cochera. ¿Por qué está tardando tanto? No tiene que darte miedo. ¿De qué están hablando? De nada que te interese. Eso no lo sabes. Si les interesa a ustedes, me interesa a mí. Pues hablamos del bello nasal. Esto es muy interesante. ¡Hal! ¿Quieres apurarte? ¡Miren eso! Vale por un abrazo. Ay, es que... Ay, no, ya me dio ternura de Hal. Es que Hal es como muy tierno, ¿saben? O sea, vean lo que está haciendo. Ay, científico. Ay. ¡Eso es! ¡Todos junto al árbol! ¡Ah! ¡Ábreme primero! ¡Ay, gracias! Veamos qué hizo el pequeño Tui para su padre. ¡Wow! ¿Dónde encontraste eso? ¡Nunca salgo bien en las fotos! Revisé todas las cajas del ático y encontré esa. Y le puse el marco a tus pasatiempos. ¿Qué? ¿Que tú hiciste el marco? Sí. Mira, tiene los palos de golf, la caña de pescar, los naipes y el crucigrama que acabaste. O sea, casi, casi que le destruyó sus cosas. Gracias. Duy, es hermoso. Mamá, este es mío. ¡Wow! ¡Qué pesado! ¡Ay, Ruiz! ¿Son conservas? Y dulces. Me sobró algo de azúcar y dije, ¿por qué no es Navidad? ¡Wow! ¡Qué hoy! Creo que es el mejor regalo hasta ahorita. ¿Tú las preparaste? Tomen los dos. ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Es un reloj! ¿Tú lo fabricaste? Leí relojes de madera y usé herramientas de la escuela. Ven los engranes, forman diferentes patrones al girar. Uy, la verdad, todo está muy bonito, sí. O sea, a pesar de todo, están muy bonitos. Ay, estoy muy impresionada, hijos. Se esforzaron mucho en sus obsequios. Ay, hija, cómo se siente como de, ay, yo les hice unos muñequitos así. Es tal mío, es una sonata que te compuse. Ay, qué lindo eres. Ahora le toca a tu padre dar sus obsequios. Ah, mi obsequio no está aquí. ¿No está aquí? ¿De qué hablas? Bueno, sabía que los chicos nos impresionarían con sus regalos y cualquier obsequio que supere los de ellos, pues, no cabe aquí, ¿entiendes? ¡Hola! ¡Feliz, David! ¿Empezaron sin nosotros? Papá nos dará un regalo increíble. ¿Está afuera? ¿Qué tal si vemos? ¿Toma, buscar el tesoro? ¡Sí! ¡Genial, vamos! Ay, no, no me van a buscar nada. Ay, es que, ¿por qué no les dijo? Ay, pues, les hice esto. O sea, imagínense, ellos sí les dieron regalos chidos y él con sus bonitos ahí con de palito. ¡Guau, mamá, es fantástico! Me da mucho gusto venir por la Navidad. ¿Dijiste que esta casa era el basurero de Satanás? ¡Mesitas fuera de contexto! ¡Mamá, ¿dónde está? ¿Tenemos que ir en auto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Adivinaste la primera pista! ¡Todos a la camioneta, corran! ¡Feliz Navidad, cielo! No sabe ni lo que va a hacer, pero bueno, ya se le ocurrirá algo en el caso. Navidad, Navidad, Blanca Navidad. Esa es la cara de alguien que no sabe ni qué va a hacer de su vida y no sabe, pero se mantiene sonriente, ¿saben? O sea, como que es la actitud. ¡Hoy es día de alegría y felicidad! ¡Pobrecito, deja! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya llegamos! ¿A dónde vamos? ¡Ya sé! ¡Iremos a Disneylandia! ¡Es mil veces mejor que Disneylandia! ¡Genial! Genial, hasta ahora ya tienen un saludo secreto Y Malcom solo que... ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? Un saludo secreto Ahora inventaron un bobo saludo secreto De niños ñoños Ya casi lo tengo Papá es un genio 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 Un paradero, todos afuera No miren a extraños a los ojos Míralos deambular Es que ya lo sabes Es como, ya sé tus secretos, ¿saben? ¿No quieres ir a...? No Ya, que lo diga Ya, ya, esa mirada Ya Ya, que se lo diga Es más incómodo que para él Que para nosotros Hubieras dicho dos veces mejor que Disneyland ¿Viste sus obsequios, Lois? ¿Qué se supone que haría? Mis obsequios eran basura ¿Qué les ibas a dar? Bufandas Es mejor de lo que hice Subestimé a los muchachos, Lois Y se merecen pasar una gran Navidad ¿Cuánto dinero tenemos? Cero No, me refiero a todo Tarjetas de crédito, cambio, todo Ah, menos 512 dólares ¿Menos 500? ¿Qué rollo? Es que, o sea, que aparte de que no tenemos dinero No entiende O sea, sí está bien padre todo lo que les dieron Pero es que también nos hay que ajustar las cosas como son ¡Ay! ¡Por amor de Dios! ¿Se te ocurre una razón navideña para buscar dónde vender sangre? Ay, Hal, no te preocupes ¿Lo resolverás? Solo necesitas encontrar un obsequio mil veces mejor que Disneylandia Abierto en Nochebuena Y gratis Que sea difícil No significa que sea imposible Voy a hacer posible este obsequio Hal, ni siquiera tenemos gasolina para volver Claro que sí Hice todos los cálculos, Lois Estamos a 60 kilómetros del punto sin retorno Y te prometo Claro Que habré pensado un plan para entonces Si no, daré la media vuelta Tan solo no me delates Por favor, cielo Ay, no, ¿por qué? Ay, no, que difícil, imagínense O sea, no tiene gasolina, no tiene dinero, no tiene un regalo Y es Nochebuena en la noche Pues ni Nochebuena, ¿verdad? Es Navidad Ay Ya nos queremos ir Mamá, ¿de veras es tan genial como papá dice? Dewey, creo que recordarás este día toda tu vida Todos recordaremos este día el resto de nuestras vidas Para bien o para mal, ¿qué significa? Bueno, si no quieren buscar colillas, me largo Francis, tenemos que hablar de algo Es raro, pero me siento desplazado por Reese y por Dewey Ah, rayos, lo siento No debía saber del viaje a la playa ¿Qué? ¡Oye, apunta al frente! ¿Cuál viaje a la playa? Fui con Reese y Dewey a la playa en verano ¿Qué? ¿Cómo así? O sea ¿Cómo que Malcolm no me invitó? Hubiera invitado, pero estabas con Stevie Vive a dos calles de casa Tienes que pasar por ahí para ir a la playa ¿Qué está pasando? Soy el hermano al que más quieren ¿De qué hablas? Yo soy el hermano al que quieren más Me refiero a los que viven en casa Es Dewey ¿Qué? ¿Y qué lugar me toca? Malcolm, no te diré en un baño público Que somos yo, Dewey, Reese, Jamie y tú En orden de popularidad Y sí, cuásicamente, ¿saben? Pobrecito de verdad ¿Ya casi llegamos? No, no No me engañarás para decirte algo Es una sorpresa Gal, te quedan ocho kilómetros Para el punto sin retorno Oigan, sé que no hablamos de nuestras emociones Pero ya no me importa Solamente lo diré Hieren mis sentimientos Listo Ya lo dije Me duele que sistemáticamente me excluyan Ser excluido es más difícil para mí Porque veo los otros lugares donde no embono Y somos hermanos Y quiero que hagamos todo juntos Ay, ahora resulta que sí, muy hermanos Y odiándose luego Y bueno, es que sí son los hermanos, ¿verdad? Y, ay, no, pero ¿qué se esperan, no? Ay, no seas payaso No hieren tus sentimientos Golpean tu ego Y si te excluimos a veces Es porque eres un sangrón Siempre tienes que ser el especial Hasta en esto dices que hieren más tus sentimientos Que los de los demás Oye, te queremos Pero a veces hay que descansar de ti No se puede ser más sincero Porque de verdad ya no Ay, no Francis, ven un segundo Necesito ayuda con la radio Necesito mil ochocientos dólares Te los pagaré en seis años A mensualidades de treinta y nueve cincuenta No tengo dinero para comprar obsequios Y ni siquiera sé a dónde vamos Siento pedírtelo Pero yo no sé qué hacer Ay, no puedo creer Lo que le esté pidiendo dinero a Francis Eso, si no me lo esperaba Sinceramente No me esperaba eso Te amo Este es un buen momento para decirles Me despidieron de mi empleo Estoy en quiebra ¿Qué? Oh No, no, no puedo creerlo, amigas ¿Cómo que lo despidieron? O sea, ay, no Todo mal, todo mal para esta Navidad ¿Qué? ¿Te despidieron del rancho? Resultó que el cajero automático Donde hacían los depósitos de Otto No era un cajero de verdad Y le dije, ¿qué quieres? Demándame Y ya me demandó No sé lo que haré No puedes volver a casa No tenemos espacio Además, Piamma no quiere vivir ahí Piamma ni siquiera lo sabe Cree que estoy de vacaciones He fingido felicidad las últimas semanas Para que no sospeche Estoy decepcionado de ti, Francis No puedes esconder de algo así A la mujer que amas La honestidad es la base De cualquier relación saludable Siento no poder ayudarte Sí Está bien, Hal Ya son 60 kilómetros Estamos en el punto sin retorno Ay, no Tienes que regresar Sí, Hal Gasta la gasolina que no tienen Y vas a pagarle con el dinero que no tienen Pisándole así Es más, písale más rápido Para que más rápido Conozcas al... ¿Eh? Ay, no, amigo Salgamos a estirarnos Ay, no Todo está mal Todo está mal No está funcionando Ay, no ¿No vienes? ¿Seguro? Accidentalmente podría hablar de mí Ah, como ahora Sí, sí, sí Por eso lo escribieron Precisamente por eso Hal ¿Qué rayos haces? Estoy haciendo tiempo No sé cómo me convenciste de hacer esto Pero ya no La mentira de Navidad se acabó 60 segundos más, Lois Cuéntamelos No voy Bien Guau Mira qué motos Sí La gorda de la lavandería Tiene una de estas Ay, no puede ser Ahora con eso O sea, no imagínense Tener que pagar los gastos ¿Qué hiciste, Dewey? Ni la toqué Fuiste tú ¿Qué hiciste, mocoso? Esperen, esperen Ellos no lo hicieron ¿De qué estás hablando? No permitiré que los culpe Si ellos no lo hicieron Lo hizo ese señor Es mi papá Quería darme una lección Para que no sea como ustedes Genial Ven acá, idiota Ahora verás Vaya, eso fue increíble Bueno, el mundo no señaló a Hal ¿Sabes qué? Es genial Escucha, cielo Tienes 20 segundos Ay, no Lois Vamos a tener nuestra Navidad Hal No ¿Qué? Ay, no Parece que me he resbalado Con una gota de aceite Dejada por un negligente Empleado Dueño Hal Ay, por Dios ¿Qué rollo? O sea Mitake, ¿qué rollo con eso? O sea, no O sea, de tantas cosas Que pudo haber hecho ¿Ah, se hizo? ¿Es en serio? Ay, no Pero bueno Esperemos que le resulte ¿Se encuentra bien? Sí ¡Demonios! ¡Qué bueno! No estoy asegurado Creo que ambos nos salvamos Después de barrer esto Le daré unos limpiadores De cortesía Esto fue lo que ganó Unos limpiadores Genial O sea Ay, no Mejor mirar Y otra vez Hal Oye, vi un sendero Atrás que lleva A las colinas Debe haber algo Excelente por ahí Solo necesitamos Unas linternas Para ver Hal Es hora de enfrentar A los niños Y decirles la verdad Son niños buenos Hal Te perdonaron Por las clases de baño Te perdonarán por esto Y compartiré La culpa contigo Pero descuida Esto tiene tu sello personal Solo le van a dar unos limpiadores Por el golpazo que se dio Si eres buen hermano Después de todo Gracias Tienes frío Toma mi chaqueta Le hubiera ganado Esos vagos Pero con el bebé Y la chica Aquí hiciste lo correcto Malcom Gracias por cuidarnos Riz ¿Qué es esto? Nada Dámelo ¿Es un recibo de crédito De la relojería? ¿Compraste los relojes? Tienes... ¡No! Yo creí que los había dicho Qué tramposo ¿Tarjeta? ¿Desde cuándo? Me la enviaron hace un par de meses Debieron creer que era mayor Cuando gané el premio de física Y cuando me pegué en los párpados Y tuve que ir al hospital ¿Pudimos usar tu tarjeta Sin llamar a mamá? No arruinarás mi historia Crediticia Quiero comprar una casa Malcom Todos nos esforzamos Para hacer esta navidad especial Y tomaste el camino corto Costaron 50 dólares cada uno No me importa ¿50 dólares? ¿Cuánto costaron? Esto no es una competencia Malcom Lo único que yo quería de ti En navidad Era esto Ay, sí, ¿no? Eso, exactamente Eso es lo que quería Es todo lo que él necesitaba Ya Te perdono, hijo Está bien, escuchen No quiero que esto arruine el viaje ¿Quieren saber a dónde vamos? Sí, sí A esquiar en nieve Al monte Bundy Sí Sí El dinero de Malcom Va a patrocinarnos Sí, genial No, es que ahora sí se pasó Imagínense O sea, él le sacó su tarjetita Y cuando llegue O sea, como la mensualidad Que tiene que pagar Ay, ¿dónde está mi dinerito? Ay, no, qué feo caso Pobrecito de Malcom Pero algo se les ocurrió Pero algo se les ocurrió, ¿saben? Es una noche Pases de esquí Y renta de equipos ¿Lo pagará con su tarjeta? Sí Imagínense que va a ser ¿Qué va a ser ahora? Toma Por favor ¿Aprobada? ¡Ah, sí! ¡Ah, cómo la ves! Ya tocamos fondo, ¿cierto? Ya no nos hundiremos más, ¿verdad? Pobrecito está más preocupado que él ¿Qué estás hablando? Le robamos su tarjeta a nuestro hijo Por mi ira al volante y tus descuidos Los niños no tendrán una noche tranquila Lois, estas cosas son las que nos hacen buenos padres Si no fuera por tu ira y por mis descuidos No tendríamos estas increíbles vacaciones, ¿verdad? Estas podrían ser nuestras mejores vacaciones Francis, quiero que renuncies a tu empleo ¿Por qué? ¿Qué? Desde que empezamos este viaje Te ves tan lleno de felicidad No puedo dejarte volver a ese empleo Tienes que buscar otra cosa que hacer No inventen, o sea, justo, 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 justo ¡Ay, qué emoción! Es cierto Es más, ni siquiera volvamos a ese rancho Llamaré a Otto en la mañana Y si no lo entiende, ni modo Muy bien, ¿quién quieres...? ¿De qué ahora, amigos? O sea, ¿se van a quedar ahí con ellos? Chocolate caliente junto a la fogata, ¿eh? ¡Yo! Que se divierta, Malcom Gracias Después de todo, sí funcionó y tal cual Ay, amigos, estuvo demasiado bueno este video Me gustó mucho, la verdad Pero espero que también a ustedes les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Bye Te invito a que te suscribas Vayas dejando tu like Y bueno, vamos a comenzar ¡Sepárate! Hola Escuela técnica Torombolo debería matar a Archie La revista sería suya Malcom, tienes que cuidar a Jamie un rato Mamá, estamos en un momento crítico del experimento Disculpa, ¿eres nuevo? Stevie, explícale cómo funciona esto Genial O sea, esto le dice Stevie Ya sabes qué hacer O sea, porque Stevie siempre se la pasa ahí al parecer Bueno, es que también eso los ayuda Que se despejen un poco y ya Sí, que se acuera